¡Oh, oh, oh! ¡Cardumito! ¡Oh, oh, oh! ¡Cardumito! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos juntos a jugar! ¡Somos todos parte! ¡Y es emocionante! ¡Aquí serás quien quieras ser! ¡Te vamos a sorprender! ¡Uno, dos, tres! ¡Cardumito, otra vez! ¡Oh, oh, oh! ¡Cardumito! ¡Yay! ¡Oh, oh, oh! ¡Cardumito! ¡Yay! ¡Mira quién está! ¡Tus amigos se encontrarán! ¡A cantar y disfrutar! ¡Cardumito y a jugar! ¡Aquí serás quien quieras ser! ¡Aunque saltes al revés! ¡Preparados, listos, ya! ¡Muy divertidos! ¡Oh, oh, oh! ¡Cardumito! ¡Grandosizos! ¡Suscríbete al renditor! ¡Gracias! Gracias por ver el video